4359 tengo ya, nice, limpia la casa del árbol y el templo, el templo son 750, eso no me pagaron por el skatepark, en el templo tienes un logro con los gnomos, pero el templo no será el de los monumentos, no, es que a ver, me apetece, pero el templo lo hiciste sin escalera, a puro salto, venga, hemos venido a jugar, bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo ida de olla en forma de limpieza de manguera, limpiamos un templo, venga, Animall, al lado de mi granja, vivo en una orden de monjes la mar de majos que hacen voto de silencio, su templo como verás está cubierto de estiércol de arriba abajo, es una historia curiosísima, ya te la contaré si tal, a lo que vamos, ahora no están, y pensé que como buena vecina que soy, podría limpiarlos a ausencia, quería hacer por ellos algo que los anime a su vuelta, seguro que le agradecen, a ver si se van a enfadar los monjes, a ver si se van a enfadar, y a ver si le gusta, sí, uy, no me había dado cuenta que la matrícula pone Sofía, porque pone Sofía, a ver, para empezar necesito alargador, demasiado puedo, uy, hay andamia, hola siamara, hay andamia, donde está el gnomo, no estará encima del andamia, ese es el gnomo, ¿qué hay que hacer con el gnomo? porque creo que me deja pillarlo, ¿qué hay que hacer con el gnomo? en el templo asegúrate de que el gnomo está en el tejado de la torre al acabar el trabajo, o sea que no se me puede caer, o si se me cae tengo que volver a colocarlo, ok, pero no hay nada más que hacer, no, no hay nada de limpiar primero, a ver, ¿por dónde empiezo? no sé, pero cuéntanos, cuéntanos que hemos sacado las palomitas, ya conocerás toda esa historia de la tubería del alcalde que desvía todo el agua del río a una mina secreta, ¿verdad? no, no, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué mina? ¿qué tubería? cuéntanos, Ani, cuéntanos, estos monjes llevan desde tiempos inmemoriales dependiendo de ese río para regalar sus cultivos y ahora se les están muriendo, ¿pero quieres decir que el alcalde tiene una mina secreta de minerales? porque acabamos de limpiar una perforadora que sospechosamente podría ayudar a esa mina, pero si se me cae y lo pongo de vuelta y ya no me cuenta el logro o sí? quiero decir, si se me cae y antes de cavar lo vuelvo a colocar en su sitio, ¿me contaría el logro o es que no se tiene que caer? porque si es que no se tiene que caer... ¿puedo subir? ¿no se puede subir? a ver y ahí no me deja subir ahora y ahí no me deja subir ahora y ahí no me deja subir y ahí no me deja subir ahora 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 no puedo parar lo voy a limpiar en casa es otra cosa porque el problema de limpiar en casa es que se vuelve a ensuciar y ahí no me deja subir ahora yo estoy por revertirlo otra vez joven ¿cuántas horas te llevo a ti completar el juego con todos los logros si amara si quieres compartirlo vaya ahora dice mil horas te imaginas 68 68 ostia deja el juego abierto una hora más por los jajas manguera 69 manguera 69 entiendo que necesito entiendo que necesito si o si andamio para subir ¿no? al tejado o qué o puedo probarlo haciendo parkour en plan suba aquí suba allá suba allí suba allá porque me ha costado mucho subir aquí vale a ver que me estoy dejando de aquí estas cosas bueno les doy bien y 阿 yo he y la casa tiene pinta de estar guay, esta dices es un templo, un templo de unos monjes de una vecina que no sé dónde vive porque yo no veo a nadie, pero dice que son unos monjes muy majos que se han ido a no sé dónde y que para agradecerles los buenos vecinos que son porque hacen voto de silencio que les quiere limpiar el este y que al parecer una movida con el alcalde algo como una tubería y una mina secreta algo así no se puede subir aquí o qué no se puede tener la manguera tan larga y tan potente a veces es una molestia más que una ventaja me entendéis no vale entonces creo que esto está limpio esto también esto también esto no vale eso sí eso también eso también y la puerta creo que también no entonces ya quedaría lo de arriba la parte principal está limpia 13% ni hecho a propósito vale que no se puede subir aquí que dije del tejado si se puede subir haciendo parkour o necesito sí o sí el andamio con las escaleras voy subiendo qué gustito dan los clink, clink, kitty clink, kitty clink, kitty clink, cling clink un poco la desesperada su líder hizo que todos se fueran de peregrinación pero por lo de la mina o qué coño tío, annie nos lo estás explicando a medias y no me estoy enterando de la película tiene el alcalde una mina secreta no tengo ni idea de dónde ha ido pero sé que se llevarán un montonazo de huevos que han sido estos los del vandalismo en la mansión del del alcalde unos monjes que tienen voto de silencio se lían a huevazos con el alcalde yo creo que el alcalde es culpable de algo, o sea aquí aquí nos falta lore, uy, 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 aquí nos falta lore Ani por favor cuéntanos más a ver si ahora voy a dejar el templo como los chorros y el alcalde va a vender el templo, sabes con razón tiraron 100 huevos en 15 minutos porque era mucha gente con razón el power wash había salido este año verdad es un poco más esta es toda una estructura, no creo que el contrafuerte sí que va todo junto con la tontería llevamos casi un cuarto a ver si han encarcelado a los monjes no creo no porque son bastantes fáciles de reconocer si van con túnicas y tal que esto es un pueblo ahora estoy sufriendo por los monjes Ani cuéntanos más por favor y 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 le voy a hacer la parte de abajo bien, no y esto es mejor desde arriba vale, ahora la salida la parte trasera ah, es una ventana, vale, pensé que era una puerta es un gran ventanal ah, es una ventana ah, es una ventana ah, es una ventana ah, es una ventana cuánto me iba a pagar por esto, 750 ah, es una ventana 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 ¡Gracias! Ani no nos va a contar nada más ¡Ani, por favor! No nos dejes así ni necesitamos datos no debería saltar el pedestal el otro pedestal también falta el otro pedestal el otro pedestal